El Gobierno Nacional para el próximo año aumentó los recursos correspondientes al Programa de Alimentación Escolar de Valledupar, así lo anunció la Secretaría de Educación Municipal. Dicho presupuesto para el 2023 corresponde a 20 mil millones de pesos autorizados por el Ministerio de Educación, siendo Valledupar la segunda ciudad de Colombia en obtener mayores recursos. Nosotros teníamos asignado por la Unidad de Alimentación Escolar 14 mil millones de pesos y este año nos asignaron 20 mil millones de pesos, es decir, estamos hablando aproximadamente de 6 mil 600 millones de pesos más y esto representa un mayor nivel de cobertura. Es decir que a la entidad territorial certificada en educación del municipio se le asignó una suma adicional de 5 mil 270 millones 370 mil 948 pesos para adelantar una mayor inversión en el Programa de Alimentación Escolar que permita la permanencia y amplia cobertura educativa. En el ejercicio de la contratación por parte del municipio están alrededor de 42 mil 600 estudiantes y las gestiones que ha adelantado la Secretaría de Administración Municipal por parte del señor alcalde Emilio Castro es con el Programa Mundial de Alimentación 4 mil raciones más que no son contratadas por nosotros pero que las jalonamos con esta organización, la OIM, y hemos sido beneficiados con ello. Esta asignación para la próxima vigencia, según lo anunciado por la sectorial, es un reconocimiento a los buenos resultados que viene obteniendo la ciudad en materia educativa al punto que órganos de control y veedurías destacaron la transparencia en el Programa de Alimentación Escolar que ha tenido el gobierno local para 179 colegios. Según el reporte entregado por la Secretaría de Educación, en el año 2022, 46 mil estudiantes se vieron beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar PAE.